Deja la que camine mujer que es libre le va mejor Deja la que decida su condición Deja que se equivoque, que no le diga equivocación Llámala un par de veces que así es mejor, que así es mejor Pero me he despedido ya tantas veces Ya tengo mucha marca en el corazón Sé que esta vez caminas y ya no vuelves Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Cómo decirnos vemos, decir tal luego, decir adiós Cómo negar tu boca a mi tentación Lo que te he dicho tanto que sin apego he querido yo Lloro porque te marchas y así es peor Y así es peor Pero me he despedido ya tantas veces Ya tengo mucha marca en el corazón Sé que esta vez caminas y ya no vuelves Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Cómo me está costando ya no tenerte Traigo la noche enferma y sin curación Tú no sabrás jamás y así es peor Tú no sabrás jamás que te quise siempre Ahora solo me basta que tú Anda, camina, recoge tus horizontes Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde Que todo en la vida te corresponde amor Que todo en la vida te corresponde amor Te llevas tu inconformismo en mi corazón Que todo en la vida te corresponde amor No quiero que tú me olvides pero recorre, recoge las calles de no sé dónde De que todo en la vida te corresponde amor Te llevas mi sacrificio en mi corazón ¿Qué no es una sola, una sola, una sola, una sola, una sola, una sola, una sola Escurrante, recoge las calles de no sé dónde